Muchísimas gracias por conectaros a esta parte del programa Refinking Digital. Bueno, para los que no os me conocéis, yo soy Julia Rodríguez, que soy la directora de desarrollo de Human Age Institute, que sabéis es la fundación de Manpower Group, y la verdad que nos alegra especialmente lanzar este programa, esta segunda edición de Refinking Digital, con todos vosotros. Enhorabuena de nuevo. Aunque estáis ya en plena Ecuador y casi finalizando la beca en la que habéis aplicado. Y como sabéis es un programa que está impulsado por Human Age Institute, cuyo partner es FISCO en toda la parte tecnológica, y que duda cabe que el programa es un éxito gracias a las empresas que además se suman colaborando, como es el caso de Ingram Micro, que hoy en este espacio de Conectando con, bueno, pues tendremos la oportunidad de que os cuente, que conozcáis personalmente, de responder a vuestras preguntas a Marta Lisandrez, que es la directora de Recursos Humanos para Iberia de Ingram Micro. Muy buenos días, Marta. Y bueno, darte las gracias y agradecer a Ingram Micro que indudablemente os estéis sumando a este Refinking Digital, porque es una oportunidad fantástica para todas las personas que están realizando estas becas de Refinking Digital, no solo informarse en alguna de las tres áreas que están formando, en ciberseguridad, en redes o en programación de redes, sino lo que es más importante es que además conozcan de vuestra mano la propuesta de valor, ofertas que salen y sobre todo también conocer, bueno, más directamente a una persona como tú, que además te lo agradecemos muchísimo que estés, con una larga profesional, es decir, que Marta tiene una larga experiencia profesional dentro de Ingram Micro, de distintos roles, y actualmente como directora de Recursos Humanos seguramente os va a contar cosas muy interesantes respecto a la compañía, y os voy a dejar con ella, vamos a tener 45 minutos con un espacio inicial de exposición, y luego, por supuesto, hemos recogido vuestras preguntas, que os agradecemos muchísimo, y que además podéis seguir haciendo en directo durante toda la sesión. Te paso sin más el testigo, Marta, y muchas gracias de nuevo. Encantada de estar con vosotros hoy y presentar a la que es mi compañía. Hemos preparado inicialmente, que yo creo que siempre una imagen vale más que mil palabras, un vídeo, entonces sí que me gustaría iniciar con este vídeo, y a partir de aquí pues os haré la presentación de la compañía. Vamos allá. Gracias. Vale, pues bueno, es una lástima no haber podido mostrar el vídeo, porque allí veríais exactamente qué significa lo que es el propósito de la compañía, que es realizar la promesa de la tecnología. Y cuando lo ves así, dices, bueno, la promesa de la tecnología exactamente qué significa. Bueno, al final, Ingram Micro, que se define principalmente como mayorista de informática, aunque desde que empezó ha cambiado muchísimo, ahora lo veréis incluso lo grande que es y los volúmenes que maneja, ¿qué es lo que pretende o cuál es su propósito? Bueno, pues que al final la persona que está al final de la cadena, que suele ser un cliente, que puede ser una persona, puede ser una empresa o pueden ser las personas de esa empresa, le llegue la tecnología para realizar ya no solo su trabajo, sino aquello que necesita. Y un ejemplo claro de realizar la promesa de la tecnología lo vimos claramente al inicio de la pandemia. O sea, era realmente una satisfacción increíble saber que un montón de dispositivos que habían salido desde nuestros almacenes, y ya no es únicamente desde nuestro almacén aquí físico en Constantí, sino de todos los almacenes del mundo donde está en Gran Micro, pero llegaban esos dispositivos quizás a las personas que estaban en una cama y que únicamente se podían relacionar con sus seres queridos a través de una tablet o a través de un portátil o de un teléfono. Y eso realmente, quieras o no, al final se emociona. Dices, ostras, en esa cadena yo estoy ahí. Bueno, pues nada, presentando un poco más la compañía y para que veáis, a ver, esto que no me dé problemas. Vale, pues quiénes somos, quiénes somos en España. Y luego un apartado de personas. Pues, a ver, somos los líderes globales en tecnología y en la cadena de suministro. Aquí veis toda una serie de cifras que a veces, pues hasta yo las miro y digo, madre mía, ¿no? Movemos 54.000 millones de dólares, más de 1.500 millones de unidades se expiden por año, cubrimos 61 países, es decir, los cinco continentes, 2,2 millones de metros cuadrados en centros logísticos y servicios a nivel mundial, 1,7 millones de productos en catálogo, o sea, son cifras que realmente marean un poco, ¿no? Dices, madre mía, qué grandes somos. Y bueno, y aquí a nivel de cobertura, pues prácticamente, excepción, pues lo que sería África. Y bueno, y un poco, pues del Middle East, pues estamos prácticamente en todas las, en todos los países del mundo. ¿Vale? Y aquí, pues un poquito el mapa refleja en todos los países donde estamos. Y en España, ¿y en España qué, no? Incluso se ha puesto también, o sea, la delegación de Portugal, con la cual evidentemente trabajamos muy, muy, muy de cerca. Pues estas cifras, que yo os diría que están a lo mejor probablemente un poco desactualizadas ya, porque ya vamos creciendo, no, 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 no a nivel exponencial, pero, madre mía, de los, yo qué sé, ciento y pico, ciento largos que era cuando yo empecé en la compañía, pensad que llevo 23 años en la compañía, no siempre en Recursos Humanos, ahora os explicaré un poco de mí. Pues ahora, yo creo que ayer reconté 440 y pico, o sea, se ha hecho súper grande. Y aquí hay una parte que no he reflejado para no confundir, hay otra empresa, ¿vale?, que es Ingram Micro Cloud Development, vamos a llamarlo así, empezó en Santander. No es que exactamente empezase en Santander, sino que Ingram Micro adquirió esta empresa de Santander porque a su vez disponía de una plataforma a través de la cual el modelo de suscripción, a través de la cual nuestros clientes pueden vender su producto a través de un modelo de suscripción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entendiendo expandirse en el área de cloud, pues en Santander y en otras partes de España, como puede ser también Barcelona, no está reflejado aquí, en Sevilla, etc., pues tenemos más personas que pertenecen a este negocio, pero hoy me he centrado en lo que sería Technology Solutions, bien, que es la parte, vamos a llamarla de alguna manera más tradicional, que ahora ya de tradicional tiene poco, pero bueno, más originaria, ¿de acuerdo?, respecto a lo que hace Ingram Micro. Entonces, a nivel de Ingram Micro España, pues bueno, también cifras increíbles, más de 7.000 clientes, 14 millones de unidades expedidas desde el almacén de Constantí, o sea, también, pues muy espectacular, ¿no? Entonces, Ingram, como os decía, Ingram es una compañía que inicialmente era lo que habréis oído a lo mejor en algún foro o en alguna escuela, etc., el Box Moving. Inicialmente Ingram se dedicaba a mover cajas, ¿vale? ¿Y por qué? Fabricantes, voy a poner, por ejemplo, un fabricante HP, ¿vale? Pongamos, o Acer o Logitech o no sé, el que queráis. Claro, estas figuras pueden llegar directamente a una serie de clientes, directamente, pero lo que les es imposible es llegar a todos los clientes que, por ejemplo, pueda tener un país. Imaginaros que HP tuviese que servir directamente, ¿vale? A clientes en toda la red española, necesitaría un montón de almacenes, necesitaría un montón más de personal, etc., etc. ¿Qué hace? En medio tiene la figura del mayorista. Por esto, nuestros partners, ¿vale? Son los fabricantes de tecnología, nuestros clientes, y ahora os explicaré, pueden ser empresas o empresas que suministran a empresas o empresas que suministran a usuario final, ¿vale? Aquí tenemos el negocio Business to Business, el B2B famoso, ¿vale? Arriba veis a Ingram Micro, que puede tener empresas Small, Medium Business, es decir, no excesivamente grande, empresas grandes y una nueva figura, que son las operadoras. Por ejemplo, una operadora, diréis, ¿operadora de teléfono? Bueno, pues sí. Por ejemplo, una telefónica, con esa base de datos que tiene en cuanto a clientes, imagínanos, bueno, pues en algún momento dado se plantea vender a sí mismo informática, no únicamente telefonía o telefonía, como antes la teníamos en el teléfono fijo, sino que también se convierte en un distribuidor de producto informático, ¿vale? Entonces, en este modelo de negocio que veis aquí, el famoso B2B, al final es Ingram, le vende a una empresa cuyo cliente final vuelve a ser una empresa, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Ingram le vende, imaginaos, por poner el ejemplo de Telefónica. Vende a Telefónica y Telefónica, pues monta toda una red de oficinas para el BBVA. BBVA sigue siendo otra empresa, ¿de acuerdo? Por otra parte, tenemos el B2C, ¿vale? En este caso, y aquí veis, por ejemplo, grandes superficies o computer shops, etcétera, o lines, aquí Ingram lo que hace es, le vende, ejemplo facilísimo, le vende a un MediaMark, MediaMark nos vende a nosotros como usuario final. Entonces, ese es el B2C, Business to Consumer, ¿de acuerdo? En cualquier caso, la tipología de producto, que también he preparado un par de slides, veréis que es diversa, pero en cualquier caso, ¿vale? Es o a Business to Business, o es a Business to Consumer. ¿Cómo dirigimos el negocio? Lo que os comentaba, bueno, pues lo que llamamos internamente core solutions, ¿vale? Es normalmente, o principalmente, el modelo de hardware, ¿vale? Que llega, pues a un cliente final, sea una persona individual o sea una empresa, ¿vale? Aquí pues tenemos temas de telefonía, temas de los portátiles, temas de los teclados, temas de los ratones, todo aquello que podáis imaginar que se necesita para trabajar en un puesto de trabajo, todo aquello físico que se necesita trabajar en un puesto, que se necesita para trabajar en un puesto físico de trabajo, ¿de acuerdo? Todo lo que tenéis encima de la mesa, por ejemplo, es un ejemplo. Luego, esta sería la parte de core solutions y luego tenemos la parte de valor, ¿de acuerdo? La parte de valor, donde veis Advanced Solutions, pues esto, por ejemplo, sería área de networking, área de seguridad, almacenamiento, ¿vale? Y luego veis ahí, DCPOS, Physical Security, AVPRO, UCC, IOT. Vamos a ver. Inicialmente, Ingram, pues, dijéramos que empezó, pues con el área de, lo he dicho, networking, seguridad, almacenamiento, etcétera. Pero cuando decide en un momento dado, pues también expandirse, por ejemplo, lo que veis, lo que veis es explicado como DCPOS, DC barra POS, es Data Capture Point of Sales, ¿vale? Ahí, pues, compra una empresa, por ejemplo, para, para, que se dedicaba a tener este tipo de material, o sea, perdón, sí, pistolas de radiofrecuencia o el sistema que veis en un supermercado cuando pasa la compra, pues el PIP, etcétera, terminales, TPV, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, se decide comprar una empresa y añadir eso a lo que llama valor, ¿vale? Antes, ya habéis visto Corea, ahora lo llamamos valor. Physical Security, principalmente, es también, pues, amplía un poquito la gama de producto y se dedica, o bueno, o absorbe dentro de su porfolio lo que es el, a las cámaras, por ejemplo, de seguridad. También, lo que llamamos AVPro es la pantalla de gran formato, perdón, bueno, veía una cuestión, luego la leo, una pantalla de gran formato, entonces, bueno, pues esas, especialmente, todo esto empezó con la publicidad digital, ¿os acordáis que de repente todas las tiendas y almacenes, etcétera, pues, tenían pantallas de gran formato donde te explicaban muchas cosas o ahora, por ejemplo, vas a un restaurante y tienes el menú o la publicidad, etcétera, pues, ahí también se, pues, Ingram decide adquirir o adoptar dentro de su porfolio toda esta gama de producto, ¿vale? en UCC, en UCC, bueno, lo que está principalmente destinado es a, pues bueno, a comunicaciones unificadas, luego, por ejemplo, os enseñaré algunas slides donde podáis ver algunos fabricantes que seguro que os suenan el nombre y poco a poco se está introduciendo en el IoT, ¿vale? en Internet of Things, es un área que todavía, pues bueno, está, está, quizás, desarrollando, pero bueno, también estamos en esta, en esta, en esta gama. Entonces, lo que os decía, por ejemplo, en Core Solutions, pues aquí abajo veis toda la cantidad de fabricantes, nosotros internamente le llamamos vendors, ¿de acuerdo? que utilizamos, perdón, con los cuales trabajamos en lo que sería en Core Solutions, ¿vale? Por ejemplo, también en el área de Mobility, pues bueno, hacemos, hacemos también todas las servicios como la recompra, como un renting tecnológico, a veces internamente o a través de partners, pues hacemos temas de regeneración, desarrollamos, por ejemplo, productos, exclusivos o a medida, ahora hemos, pues iniciado todo un proyecto con seguros para el móvil, temas de logística inversa, es decir, por ejemplo, ¿os acordáis? Si me traes el móvil, pues entonces te damos 20 euros, esto quizás no lo hacemos, pero trabajamos con empresas que recogen el móvil, en fin, toda una serie de gama de productos y servicios que se han ido añadiendo a medida que la tecnología avanza, ¿no? También en Advanced Solutions, aquí pues también abajo veis un montón de fabricantes con los cuales trabajamos y también un poco cómo se estructura el área de Advanced Solutions, lo que sería el Storage, el Networking, Seguridad, todo el tema de Recovery, que ahora pues también con el tema de ciberseguridad el Recovery está cogiendo auge y después también pues CRM, Business Applications, ¿vale? que ayudan a todo lo que es el área de negocio de nuestros clientes. ¿Qué más? Pues en ProAV y Digital Signage, pues aquí os he dado antes algunos ejemplos, pues en los hoteles, en el transporte, bueno, pues las pantallas de gran formato es otro de los de los productos o sí, del área de negocio que os he explicado antes, ¿vale? Lo que os he explicado también de Data Captura y de Punto de Venta, pues bueno, también esto lo veis aquí abajo con el porfolio de producto que podéis ver en la parte de abajo. En Physical Security, pues videovigilancia, sistemas de alarma, controles de acceso, conectividad. En el área de comunicaciones unificadas y ahora, por ejemplo, con, bueno, trabajando desde casa, pues evidentemente es un área que también en su momento pues también despegó mucho, ¿vale? Porque bueno, algunos estaban en la oficina, los otros estaban en casa, pues ha sido también un área de éxito, ¿vale? con Internet de las cosas, bueno, pues como os decía, tenemos toda una serie de porfolio, disculpad, y bueno, pues en las áreas donde queremos o estamos trabajando y luego también pues en lo que es Cloud Channel, que le llamamos internamente, pues también vendemos a nuestros clientes que a su vez, recordad, que pueden vender a una empresa o vender a un cliente final, especialmente, bueno, infraestructura como servicio o software as a services, ¿vale? y ahí veis pues AWS, que es Amazon Web Service, veis a Microsoft, veis a Adobe, bueno, veis alguna serie de partners importantes en este área. Y bueno, después pues también los servicios que antes os he comentado, ¿no? Tanto sean las reparaciones o regeneraciones, algunos servicios profesionales, nosotros a veces también pues de la mano de los fabricantes podemos estar dando alguna serie de formaciones o pues no sé, servicios de Code Center, bueno, pues para, sí, pues por ejemplo, no sé, en temas de garantía o en temas de recogida de material, bueno, pues ayudar un poco también a nuestros clientes que a lo mejor tienen algún tipo de incidencia en este sentido a solucionar problemas que puedan surgir con sus clientes finales. A nivel de historia, ahora cierro el capítulo de negocio y producto, bueno, Ingram Micro se funda en el 79 y pasa por muchísimas etapas como veis en este gráfico. Ingram Micro España empieza en el 94 porque, bueno, pues había una compañía antiguamente llamada Keyland que, bueno, pues era un pequeñino mayorista de informática y, bueno, finalmente, pues Ingram Micro viene, la adquiere, bien, y nada, empezamos a formar parte del equipo de Ingram Micro. En el 96 es la primera vez que sale a bolsa y luego, pues bueno, veis que sigue toda una serie de trayectoria, ¿de acuerdo? Y en el 2016, curiosamente, bueno, pues la compañía la adquiere o forma parte del grupo HNA después de una serie de decisiones a nivel corporativo y en 2021, pues, perdón, 2020, pues aquí pone 2021, volvemos a formar parte, ya no sé si es final del 20 o 21, pero bueno, en cualquier caso volvemos a formar parte de una compañía americana que es Platinum Equity y en el 2019, como podéis ver, pues celebramos los 40 años de compañía. O sea, ese fue un evento muy bonito, se celebró a la vez en todos los Ingrams del mundo y luego pues imaginamos la cantidad de fotos y bueno, y dedicatorias, etcétera, que hubieron al respecto, ¿no? ¿Qué más? Pues pasado este capítulo de historia, a mí me gustaría hablar pues de las personas en Ingram Micro, la fecha es de enero, en Ingram Micro España, en el negocio de Technology Solutions, tenemos, Technology Solutions es lo que os he explicado, no cuento la parte de Cloud Development, también los 364 personas con 317 asociados, es decir, personas, bueno, sabéis que a veces en inglés se le llama Individual Contributor, ¿vale? Y 47 managers, con lo cual veis que tampoco tenemos una estructura piramidal muy grande, es decir, en estos 47 managers os incluye también la parte de almacén, ¿vale? Que a veces tenemos, es necesario tener la figura del supervisor y bueno, y de ellas, de estas 364, el equipo de ventas, entendiendo equipo de ventas tanto por la parte de las personas que se dedican a vender como las personas que se dedican a gestionar al fabricante, ¿vale? El peso es importante, ¿de acuerdo? Luego el peso también es muy importante en el área de almacén, ¿vale? Yo estoy hablando de unas 75-80 personas y luego pues la parte de back office. La parte de back office no es tan grande, también es cierto que tenemos mucho proceso automatizado e incluso nos apoyamos a veces de centros de servicios compartidos que en Europa está en Bulgaria. Sabéis que a veces hay procesos que se pueden llevar del mismo modo en diversos países, que aplican a diversos países y bueno, en un momento dado pues se crea centros de servicios compartidos en Bulgaria, en Bulgaria para nosotros y para la parte de Asia-Pacífico está en Manila. Se creó uno en Costa Rica también para el área de Centroamérica y Manila también da servicio a Estados Unidos principalmente por un tema de horario y por un tema de idioma, ¿vale? Allí normalmente pues hay algunos procesos de finanzas, algunos procesos de venta, algunos procesos de reclamaciones entre otros, ¿vale? El equipo directivo de España lo veis aquí, ¿vale? Está liderado por Jaime Soler y luego pues en las distintas áreas que os he mencionado antes pues tenemos a distintos compañeros. Como veis somos un equipo bastante paritario, tenemos casi cinco, si no cuenta Jaime estamos mitad ni mitad de personas en el comité y bueno, la verdad es que trabajamos muy de la mano, no diría para nada que Ingram es un equipo, como os diría yo, jerárquico y no, tenemos una política totalmente de puertas abiertas, en la compañía cualquier persona puede dirigirse a Jaime sin ningún tipo de problema, es decir, no porque seas el director del área que os estoy enseñando estás lejos de la realidad ni muchísimo menos, además sería imposible, el mundo de Ingram es tan dinámico que es imposible o sea, aislarse de lo que pasa en el día a día, entonces, por eso os digo que el equipo de dirección es muy cercano, muy abierto y en muchas ocasiones trabaja como uno más. Y respecto a nuestros valores y al modo de hacer las cosas en Ingram, bueno, han ido a veces pues reformulándose pero al final la esencia de Ingram es resultados, ¿vale? O sea, brindar resultados sobre todo para, bueno, pues para el equipo, para la supervivencia de la compañía porque esos resultados al final pues traen más resultados, es decir, personas orientadas al negocio, integridad, por supuesto, o sea, lo que veis aquí no va en orden, todos valen por igual, integridad, nosotros hacemos las cosas bien, ¿vale? No, bueno, aparte de, que no podría ser de otra manera pero se ponen los controles necesarios para que las cosas se hagan bien, ¿vale? Y de la manera que sea compliance, etcétera, etcétera, pero en el ADN de Ingram las personas son íntegras y oye, se levanta la mano cuando es necesario, cuando se ven cosas que a lo mejor no están claras, se levanta la mano y se pone encima de la mesa y con la finalidad de hacerlo todo correctamente y como debe ser. Imaginación, aquí le llamamos imaginación o le llamamos innovación, cualquier idea, cualquier ingenio, no sé, algo que pueda alguien pensar o alguna idea que pueda surgirse, vamos, pues es bienvenida, a veces se puede aplicar, a veces no se puede aplicar, pero lo que sí que le pedimos o nos pedimos a todos es sobre todo ser creativos, ser resolutivos y si tenemos alguna idea, pues ponerla encima de la mesa, también coraje, coraje para tomar decisiones, coraje para tirar las cosas adelante, ser autosuficientes, ser autónomos, bueno, pues no sé, a veces hay días que son muy buenos y hay días que a veces son complicadísimos, bueno, pues oye, coraje para tirarlo adelante y no venirse abajo y bueno, pues ya vendrán, ya vendrán, mejores días, al final, bueno, el mundo de la empresa es como todo, o sea, así que bueno, pues hay que seguir adelante y nada, y abrazar cualquier cambio que venga y aceptarlo y con él, pues jugar. Responsabilidad, es decir, aquí yo creo que lo define bien, decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos, somos responsables de nuestras acciones y luego, talento, talento ya no solo para atraer e inspirar, sino también para retener el talento interno y sobre todo, y sobre todo celebrar o mantener ese orgullo de pertenencia, yo sí, si puedo, si puedo decir o si puedo explicar y estar orgullosa de ello es, pues ese orgullo de pertenencia a la empresa, ¿no? Además, ahora, bueno, lo veremos después, una de las, una de las características de Ingram es que escucha muchísimo a los, a los asociados de la, de la empresa, ¿vale? A veces hasta incluso somos cansinos haciendo encuestas, haciendo, sí, preguntando, pero bueno, hay un dato muy importante, en cifras, en cifras no lo tengo, sinceramente no lo he buscado, pero tenemos una cantidad grande de personas que se han ido de la compañía y que luego quieren volver, ¿vale? O que se han ido para experimentar algo, bueno, pues una oportunidad que les ha salido y luego nos encontramos que llaman a la puerta y dicen, oye, mira, si tienes alguna cosa que a lo mejor pudiese encajar o sale una oportunidad de trabajo, nosotros, aquí veis Jobbyte, esta es la última herramienta que utilizamos para anunciar las posiciones, pero en cualquier caso también el boca a boca funciona y si no, pues a través de, a través de LinkedIn también publicamos todo, pero bueno, en cualquier caso el porcentaje de personas que vuelven es muy alto y además lo curioso es que no solo es en España sino que es en otros países también, así que, bueno, no deja de ser, no deja de ser un dato interesante y en España, ahora sí que hablo en España, nuestro índice de rotación es muy bajo, ¿vale? Al final del año no llega al 8% e incluso en momentos donde ya no os hablo, evidentemente, los años de la pandemia yo os diría que, bueno, eran años que la gente estaba muy en su sitio y no se movía, pero por ejemplo durante este año pues estamos teniendo un 3-4% no llega, entonces, bueno, la gente le gusta estar en Ingram, la seniority es tremenda, o sea, yo os diría que el promedio, ha entrado muchísima gente nueva, eso también es verdad, pero bueno, hay personas como yo que llevamos veintitantos años, veintitantos años, que se dice pronto, que ahora es difícil, ¿no?, encontrar personas que lleven tanto tiempo en el puesto de trabajo, pues en Ingram hay muchísimas personas que tienen una seniority de, yo os diría que la mitad tienen 10 años o más en la compañía, que a día de hoy es un dato curioso. Respecto a carrera profesional, bueno, pues damos el protagonismo a la persona, es decir, él o ella es quien va a decidir qué es lo que quiere tratar de hacer dentro de la compañía, ¿vale?, y evidentemente aquí sobre todo sin crear ninguna falsa experiencia, expectativa, pero si tú como empleado de Ingram tú quieres pues formarte, enrollarte, aunque no haya una vacante en ese momento abierta o para, ¿de acuerdo?, pero tú dices, mira, yo entro aquí pero realmente me gustaría formarme, pues no sé, yo entro, imaginaos, en el área de producto pero quiero formarme en el área de ventas o me gustaría, pues no sé, mejorar alguna habilidad, etcétera, hay una manera internamente a través de Wordday que se le repite a recursos humanos donde tú puedes pues nada, empezar a poner tu plan de desarrollo y bueno, a partir de ahí tanto el área de recursos humanos como tu manager como otros compañeros que a lo mejor pues pueden entrar a ayudarte como la formación en LinkedIn Learning que la implementamos hace un par de años, tres años en la compañía y la verdad es que la herramienta ha servido pues para dar sobre todo algunas píldoras o cápsulas de formación muy interesante y bueno, pues lo que os decía en cuanto a carrera profesional pues bueno, damos la oportunidad de que las personas se formen bueno, quién sabe, para un día pues a lo mejor alcanzar una oportunidad dentro de la compañía luego aquí veis una mano que pone Carriers las vacantes se publican tanto externa como internamente Carriers sería la manera de acceder internamente a las vacantes en cualquier parte del mundo ¿de acuerdo? Entonces Ingram está abierto a que los asociados se muevan dentro de la organización Jobbyte es la aplicación que utilizamos para publicar todas aquellas vacantes que tenemos tanto en España como en el resto del mundo ¿vale? Y Destination You bueno, aquí pues mencionaros que se ha hecho un gran trabajo en el aspecto del onboarding ¿vale? O sea, en el momento de o sea, cuando inicias el camino en Ingram pues sobre todo que esa iniciación ¿vale? que esa que esa inducción sea de una manera exquisita sea porque el primer o sea, porque antes ya toda toda la serie de documentación etcétera llegue lo antes posible al departamento de recursos humanos o al departamento de IT que el día que llegues tengas tu ordenador tengas tu bueno, antes sería el sitio físico ahora ya con el modelo híbrido no tiene tanta importancia pero sobre todo que tengas las aplicaciones que necesitas etcétera etcétera que tengas una buena agenda en el momento de entrar en la compañía que tengas lo que hemos llamado el body ¿vale? pues una persona que te va a ayudar pues no sé a veces suena a veces suena no importa cosas que no son importantes pero al primer día llegas a la oficina y alguien te dice oye mira que te vienes a comer pues esa es la figura del body ¿no? que estos pequeños detalles que hacen que te sientas acogido desde el primer día en la compañía y este programa Destination You pues bueno ha sido un programa que lo hemos implementado y la verdad es que está dando sus frutos los surveys de nuevo las encuestas que hacemos cuando cuando preguntamos a la gente cómo se siente los 30 primeros días o cómo fue tu primer día etcétera pues bueno la verdad es que las personas o los resultados que tenemos de esas encuestas son muy satisfactorios ¿no? hay cosas siempre a mejorar pero bueno en cualquier caso estamos contentos de haberlo implementado así y luego a ver vale y luego pues comentaros que nos certificamos como un Great Place to Work el año pasado ahí veis de julio 21 a julio 22 y bueno nosotros hemos escogido a nivel España el compromiso de volver a recertificarnos y el próximo 13 de junio es decir el lunes empieza de nuevo lo que es la encuesta para espero nos podamos certificar de nuevo en Great Place y lo que os decía no únicamente Great Place es un sello ¿vale? es una certificación que evidentemente de cara de cara afuera de cara al mercado de cara a marca empleadora pues bueno no deja de ser una certificación que no todas las compañías lo tienen pero sobre todo yo lo que me quedé admirada y yo creo que muchas personas como yo fue cuando conseguimos el el certificado sabéis que a través de ti hay bueno hay posibilidad de hacer aplausos y corazones bueno aquello era aquello era tremendo ¿vale? prácticamente no se veía la pantalla la gente el hecho de habernos certificado en Great Place fue pues lo que os decía antes ¿no? un orgullo de ostras trabajo en Ingram ese orgullo de pertenencia que os comentaba y espero bueno pues que ahora en esta segunda en esta segunda oportunidad de certificarnos espero y confío que el sentimiento de las personas que hay en la compañía sea el mismo y bueno y obtengamos la certificación sobre todo ya os digo no únicamente para ser una marca empleadora a la cual pues las personas externas le echen un ojo sino que sobre todo internamente mantener ese estándar ¿no? ese estándar de sentimiento de pertenencia y de orgullo que al final pues hace que la compañía pues sea un Great Place to Work y bueno con esto yo la verdad es que he acabado la presentación así que pues Marta de verdad que mil gracias muchísimas gracias porque desde luego yo creo que bueno todos los que hemos estado escuchando y desde luego todos los que participan bueno pues ha sido un un conocimiento de Ingram que desde luego es una gran empresa para para trabajar que que desde luego todo lo que has propuesto creo que son muchísimas oportunidades y lo que también creo que queda claro es la pasión hacia hacia la empresa que la has contagiado y de verdad que te lo agradecemos muchísimo porque yo creo también es un poco lo que no sé los participantes que están conectados y que nos encantaría que estuviéramos todos en presencial sería una gran oportunidad pero de esta manera bueno vamos a recoger si te parece la parte de las preguntas mira yo hay una cosa solamente no sé si solamente me ocurre a mí pero no veo tu cámara si la puedes activar vale vamos a ver lo hacemos como lo más cercano aquí estoy aquí estoy lo más cercano y presencial posible entonces bueno yo lo primero nosotros hemos ido recogiendo preguntas estos días han surgido muchísimas vale también en el chat hemos visto pero bueno quizá te lanzo la pregunta clave con el crecimiento además que has presentado como compañía las oportunidades así que quieren saber qué perfiles son los que estáis demandando actualmente vale para que las personas que están conectadas puedan tener esa oportunidad real qué perfiles que habéis que perfiles estáis con ahora mismo Marta vale a ver esto sí esto también lo vi bueno que era una de las de las preguntas que exacto que más interés normalmente si os si habéis visto la parte de ventas o la parte que está en el negocio no solo ventas sobre todo acordaos que también tenemos o sea estamos en el medio vale de fabricante y de cliente pues bueno la parte más demandada es ventas vale y sobre todo os diría que sobre todo os diría en la en las en la parte de lo que nosotros llamamos valor es decir tanto sea para gestión de fabricante como sea para para la venta todo aquello que está relacionado lo que os he comentado antes networking storage cloud ciberseguridad almacenamiento pero bueno si tuviese que destacar business intelligence ojo que aquí no he mencionado nada que es también un área nuevo si yo os dijera voy a decirlo distinto ¿cuáles son los perfiles más complicados de encontrar? son aquellos perfiles y que a veces necesitamos y que nos cuestan más business intelligence es uno vale después pues sí personas 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 que dominen el mundo del cloud vale y o sea infraestructura as a service y software as a service y si me 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 decís pues cualquier cosa as a service vale porque eso también y luego también pues ciberseguridad y sí y ciberseguridad serían las tres áreas donde realmente los perfiles pero creo que no estoy diciendo nada nuevo son más complicados y que a veces pues bueno son también los que se demandan más porque el futuro va hacia ahí evidentemente y esto claro y esto hay que decirlo también con mucho cuidado porque personas que gestionen al fabricante vale también se van a necesitar se van a necesitar personas que gestionen pues fabricante Xiaomi Xiaomi vendemos no solo los teléfonos vendemos también lo que llamamos ecosistema desde los patinetes hasta no sé ya no sé el 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 robot aspirador o sea no sé hay personas que necesitarán pues gestionar también HP vale no solo la parte Enterprise sino la parte de los portátiles o el portátil con el que yo hoy estoy haciendo la la conferencia entonces pues yo os diría principalmente los que os he mencionado antes vale y después pues también personas que gestionen el negocio ¿qué pasa? porque esto también hay que decirlo a veces de otras áreas también se van las personas o promocionan no sé a lo mejor alguien se va de finanzas a lo mejor alguien se va de recursos humanos pues por supuesto es decir pero bueno normalmente si tenemos rotación de acuerdo sería en las áreas de negocio sin duda perfecto mira hay otra varias preguntas similares a una que se ha colgado ahora mismo en el chat vale y es bueno pregunta Angelario le gustaría saber si suelen pedir muchas experiencias si suele pedir mucha experiencia en las áreas cuando vais a contratar a alguien o si estarán posicionados nuevos por ejemplo él comenta que es nuevo en ciberseguridad es un ejemplo aunque ha hecho dos máster ya está con él recién que en digital con ciberops en este sentido pues nos han preguntado también lo mismo desde perfiles de FP superiores sin experiencia hasta perfiles de personas que vienen de otra formación si tienen oportunidad de incluir aportando oportunidades reales para perfiles junior o perfiles que vengan de otras áreas y se tienen que desarrollar pero evidentemente tienen todo el potencial para hacerlo vale ahí también lo voy a sí voy a dar una respuesta un poco odiosa que es depende ¿vale? entonces claro mira es muy fácil si se necesita en ese momento alguien que sea lo que a veces se llama el plug and play necesito a alguien experimentado porque necesito no tengo tiempo no tengo tiempo no yo sino el área de negocio dice ostras necesito alguien que se ponga ya porque no tengo tiempo para formar o para esperar a que la persona esté al 100% pues evidentemente la candidatura va a tener que ser alguien que tenga la experiencia en ese momento al 100% ¿vale? eso por un lado y a veces incluso y a veces incluso como este mundo es tan chiquitito pues ya sabes o más o menos sabes quién podrías estar buscando o con quién se podría estar bueno contando a lo mejor para esa vacante en cualquier caso recordad que abrimos todas las posiciones en Jobbyte ¿qué ocurre a veces? que a lo mejor la persona no existe ¿de acuerdo? entonces hemos a veces tenido que modificar el perfil y decir bueno pues si no encontramos la persona que plug and play al día número 2 pues hay que hay que modificar el perfil y entonces a veces han habido oportunidades para personas que no tenían todos los requisitos pero que se han pensado que se podía pues desarrollar dentro de la dentro de la empresa y os voy a poner un ejemplo para olvidarnos de de o sea un ejemplo a lo mejor necesitas a alguien que yo que sé que que esté bueno que sea un crack de no sé pues de yo que sé de redes ¿vale? y resulta que no habla inglés nos ha pasado ¿vale? y dices bueno pues vamos a invertir en inglés ¿de acuerdo? entonces ¿vale? bajas un poco la exigencia pero tienes la persona prácticamente al 100% entonces de más y de menos es lo que os decía depende depende del timing depende de la prisa depende de lo que puedas invertir y bueno también de la flexibilidad o sea a veces pues Inglom se caracteriza por ser muy flexible y si ves que que eso te está te está pues eternizando la selección y no das con la persona pues a lo mejor es que es que la persona en cuestión en ese momento no está disponible en mercado y hay que adaptarse es de claro Marta que vuestro posicionamiento el crecimiento en plantilla la flexibilidad os ha funcionado con lo cual también es verdad que es una oportunidad porque para las personas tanto las que quieren optar a un puesto de trabajo como las que quieren a lo mejor tener un desarrollo profesional distinto el que vean en Ingram la posibilidad precisamente lo que comentabas el poder desarrollar incluso su propia carrera una vez que entren sí que nos hacen también la pregunta respecto a temas de bueno pues lo hemos visto con la pandemia con respecto a el tema de teletrabajo para profesionales tecnológicos cuál es la la política que estáis siguiendo ahora mismo vale creo que fuimos visionarios sinceramente en cómo gestionar la pandemia vale hasta porque fue esto viene y nos vamos a casa o sea fue nos fuimos antes a casa yo creo que muchas empresas que se fueron después vale y la verdad es que bueno evidentemente vale pues pasan los dos años etcétera y lo que sí que nos hemos dado cuenta que el teletrabajo ha sido a ver primero los resultados de los dos años fueron espectaculares vale el compromiso de las personas fue bueno increíble y y y no no hemos establecido una vuelta rigurosa inflexible etcétera etcétera a las oficinas somos inmensamente flexibles hoy por hoy va a las oficinas la persona que bueno pues que quiere que lo necesita porque claro también nos encontramos no hay que olvidarse de aquellas personas que a lo mejor no tienen un puesto o un espacio de trabajo adecuado en casa y además quieren ir a las oficinas las oficinas siempre estuvieron abiertas para todos aquellos que querían ir todos los días y hay personas que van todos los días pero hoy por hoy tenemos un modelo súper flexible en el futuro ¿qué vamos a hacer? bueno pues estaremos hablando de una media no me gustaría decir que va a ser una regla estricta etcétera porque va a depender también de en qué departamento estás ¿vale? por ejemplo el departamento de contabilidad a lo mejor le va mejor venir la última semana del mes verse con los compañeros hacer el cierre y luego irse a casa y a lo mejor ya no vuelve hasta la siguiente semana ¿vale? y a otros compañeros les va mejor verse una vez o dos veces por semana entonces de media de promedio la idea es estar entre dos tres días a la semana en la oficina y el resto en casa o sea vamos a vamos a un modelo híbrido cien por cien perfecto y no solo añadir que decía creo que la pregunta era para los perfiles y test no es para todo el mundo fenomenal pues gracias por el matiz Marta hay otras que han preguntado acerca de temas de formación de herramientas de buen trabajo pero creo que las has ido contestando durante la presentación respecto a esto si te parece alargamos un par de minutos más por terminar de responder aunque nos hemos alargado un poquito del tiempo porque bueno hay temas muy interesantes por ejemplo preguntan dentro de recinking digital dentro de lógicamente de human institute tenemos también mucho foco en la inclusión de las personas y para nosotros es esencial también el dar igualdad de oportunidades a todos entonces sí que pregunta bueno y otro programa además hay un número determinado de becas para personas con discapacidad ¿qué oportunidades laborales o qué planteamiento hacéis dentro de Ingram para las personas con discapacidad tenéis algún tipo de programa específico como potenciáis también que el talento con estas capacidades diferentes también se sube al proyecto vale a ver empiezo por el tema o sea el tema de es que me acuerdo también de la pregunta cuando una persona aplica aplica independientemente de que sea hombre mujer sea joven mediana edad o más tenemos diversidad de edades dentro de la compañía tenemos gente desde que tiene veintipocos a gente que tiene sesenta vale o sea además lo que decía un gran grueso de la plantilla ha ido creciendo durante estos años con lo cual bueno pues son personas que se acercan más a los cincuenta o a los cuarenta y tantos cincuenta e incluso algunos sesenta vale y luego pues entran entran personas que a veces pues o son más jóvenes o tienen son también de mediana edad o sea que lo importante es que cumpla con los requisitos del puesto eso por un lado y a ver en ningún momento se las personas con discapacidad no o sea es decir nos han llegado currículum de hecho hemos contratado recientemente dos personas con discapacidad para el departamento de ventas o sea no no es algo que o sea no es algo que se que se tenga en cuenta es decir lo que tiene Ingram en cuenta es la mejor candidatura ¿de acuerdo? entonces ese independientemente ya os digo de edad género discapacidad ¿no? etc. la mejor candidatura pues fenomenal además nos lo has enseñado Marta con el comité de dirección con lo cual también en esa parte bueno pues es una es un ejemplo de que realmente la tecnología nosotros así lo pensamos y es una oportunidad para todos los que estéis conectados es que la la tecnología pues une fronteras ¿no? tiene puentes y aquí en este sentido edades o cualquier otro tema siempre puede sumar bueno oportunidades a nivel internacional porque preguntaba dónde estabais situados ya hemos visto que que estáis en Madrid en Tarragona Barcelona Portugal ¿hay oportunidades también para poder hacer un aplicar internacionalmente? sí o sea dentro de la página tanto de la página de careers que es la interna como en en el propio Jobbyte o en LinkedIn allí se publican todas las vacantes que hay a nivel Ingram mundo mundial entonces cualquier persona incluso imaginemos una persona de Ingram Micro España ve una vacante en Ingram Micro Francia o yo que sé o Italia o Nueva Zelanda ¿vale? puede aplicar vale o sea puede aplicar sin problema lo dicho tendrá que tener pues los requisitos que requiera el puesto si por ejemplo en Inglaterra pues evidentemente tienes que tener un inglés excelente porque si no no vas a poder llevar el puesto de trabajo a cabo pues probablemente sería sería una algo que a lo mejor pues no te ayuda pero a lo mejor tienes todo pues puedes aplicar como cualquier persona de afuera pues fantástico Marta bueno de los comentarios que van poniendo en el chat están diciendo que es una gran empresa muy interesante bueno yo así también lo quiero trasladar sí que comentan eso están ahora mismo queda bueno poco o más allá del Ecuador para terminar la formación desde aquí también nos queremos animar a que sabemos que son semanas que cuando vas llegando al final por un lado bueno ya lo ves que lo estás terminando pero también ese esfuerzo extra que ya sabéis con Amador que es el tutor que está constantemente o también por parte de Humanity el equipo con Paula bueno pero os animamos de verdad que hagáis ese esfuerzo final porque en el chat nos preguntaba alguna persona concretamente Jorge que una vez que le está gustando mucho le está pareciendo muy interesante lo que se está proponiendo y cuando termine esta formación y este curso cómo podríamos mostrar interés en trabajar con vosotros aquí yo os hago un apunte y luego Marta te paso también está el corner digital que lo tenéis en la web de Humanity Institute aquí colgaremos ofertas concretas que nos pase Ingramic otra vez de Marta y estamos todas vuestras candidaturas con todos vuestros currículums que es el talent book que hemos creado tendrá acceso Ingram pero adicionalmente por supuesto Marta yo os entiendo que la plataforma que estás comentando también pueden visibilizar las ofertas que estáis proponiendo simplemente que lo hagan a través sí, sí cualquier siempre que queráis que queráis ver qué ofertas hay en Ingram entrad en LinkedIn o entrad en Jobbyte y allí veréis todas las ofertas que hay que además se renuevan constantemente pues nos queda alguna pregunta más en el tintero pero yo creo que se ha recogido lo principal y con la explicación agradecerte muchísimo de verdad Marta este espacio con en nombre de ellos y de ellas también por supuesto desde luego los valores la empresa que has trasladado la oportunidad bueno es lo que hace que yo espero que ahora cuando terminemos vamos todos a YouTube a ver el vídeo o sea ojalá si os gustara mucho es verdad que en estos años de pandemia pues es una satisfacción enorme ver cómo la tecnología y cómo habéis respondido y ha sido lo que nos ha permitido conectarnos por eso nosotros también y agradecemos muchísimo el apoyo que hacéis al programa porque creemos que es muy importante pues el poder potenciar este desarrollo y formación profesional en competencias digitales porque aún con todo la realidad va mucho más rápida que van las formaciones por tanto todo el apoyo que podamos prestar desde Humanity Institute desde Ingram desde nuestro partner Cisco y el resto de empresas colaboradoras desde luego es esencial desde luego para garantizarnos pues eso lo que hicimos nosotros un futuro sostenible o la sostenibilidad con ese de personas personas ayudadas por la tecnología bueno pues que tengáis un feliz día y muchísimas gracias esto quedará grabado también por si alguna persona lo quiere volver a ver o hay alguna parte que le ha faltado o para aquellos participantes y estudiantes que por diferentes motivos pues no no han podido no han podido muy bien gracias a vosotros también venga un saludo un saludo